Mi mascota Showstar de Chichi Love me escucha y obedece mi voz Levanta la pata, haz una pirueta, dame un beso, no sé qué haría sin él Pero me estás oyendo, Rosendo Showstar de Chichi Love, el único amigo que te escucha y obedece tu voz sin contar a Rosendo De Simba